¿Cómo se ha pasado el tiempo y yo sigo solo sin saber de ti? Este mundo no es el mismo, ya no tengo rumbo si no estás aquí Se ha borrado mi sonrisa, todo es tan distinto, ya no sé vivir Y es que en cada despertar, esperando estoy por ti Fui buscando en otros labios al remedio que cubre mi soledad He tratado de olvidar, te prometiendo amores por debilidad Pero todo se derrumba porque mi recuerdo sabe que no estás Y así como vuelve el sol, pienso que tú volverás Si me pudieras ver, que solo y triste estoy Y siempre en un rincón te llora mi alma Tocando al fondo voy, no he vuelto a sonreír Y le pregunto a Dios, ¿por qué no llamas? Y tú que sigues aún sin regresar Como extraño tus caricias y en tus negros ojos volverme a mirar El sentirte cerca mío, si la noche enfría tú me abrazarás Que te duermas en mi pecho y tu canción de cuna Mi respirar, ¿cómo puedes tú sin mí? Yo sin ti no puedo más Si me pudieras ver, que solo y triste estoy Y siempre en un rincón te llora mi alma Tocando al fondo voy, no he vuelto a sonreír Y le pregunto a Dios, ¿por qué no llamas? Tocando al fondo voy, no he vuelto a sonreír Y le pregunto a Dios, ¿por qué no llamas? Y tú que sigues aún sin regresar Aún sin regresar Regresar